Eso tiene que quitarlo ya, eso tiene a uno... Son pocasas la vida, uno no está consiguiendo cuatro ya. Oh, pero... Demasiado crítica esta vaina, compaño. Desde tempranas horas de la mañana, los comerciantes abrieron sus puertas para ganar tiempo y así poder lograr alguna venta. Imagínate, ese es un golpe mortal para el comerciante. Imagínate, por ejemplo, que a las 12... Tuvimos que cerrar a las 11 de la mañana. Ir corriéndonos a la casa para evitar, por ejemplo, el apresamiento y todo eso. Imagínate tú. Es decir, que es una locura, yo diría. Es un golpe mortal al comerciante que se nos está dando. Pues claro que sí. Realmente muy fuerte, muy fuerte. La decisión se toma para detener el aumento de los casos del COVID-19 en el país, por lo que algunos apoyan las medidas. Aunque es más difícil para uno, porque uno está en la casa y como tiene economía, pero hay que acertar. ¿Y cómo ha estado la venta? ¿Y más horas? No, ha estado un poquito lenta porque la cosa está lenta y como está esto ahora. Dijeron que las ventas han reducido de manera considerable estos días, especialmente los juguetes, cuyo festivo se celebra este lunes. Rosemary Félix, CDN Creo que hay que hacer.